Y ahora, no está todo dicho y bunda, Entertainment Group presentan, simplemente Silvia, episodio 986.540, regalos. Nacho, Nacho, vení, escúchame, acompáñame al shopping a comprar los regalos, y yo voy comprando, vas a la caja, me acelerás un poco este trámite. ¿Quién cumpleaños? ¿Vos sos boludo? El sábado es Nochebuena, querido. Uy, la... Ah, pero yo no hice la cartita todavía. ¿Qué cartita vas a hacer? El regalo, quiero mi regalo. Por favor, yo le voy a comprar un regalo a mami y nada más. ¿Y yo? ¿Que no existo en tu vida? Yo quiero un cubo mágico. Por favor, haces pausas valorativas ahora, ¿y yo? Quiero un cubo mágico. ¿Necesita la vida? Cubo mágico, por favor. Bueno, trato de ponerle dramatismo. Me voy a meter un cubo mágico, me voy a meter así. Porque nunca lo pude, nunca lo pude... Si querés un cubo mágico, anda a laburar y cómpratelo vos, ¿eh? Vos sabés que yo laburo, ¿eh? Vos sabés que yo laburo. Vos no trabajas. Vos sabés que yo estoy haciendo negocios y cosas que por ahí vos no te enterás. ¿Qué negocios? ¿De qué negocios me estás hablando? No te voy a decir. A ver, mostrame la plata. El marido le tiene que ocultar a la mujer. La plata y los negocios, porque si no la mujer va y la caga. Primero... Yo, mi negocio son mi negocio. Vos no te enterás, son trueques cosas que hago yo. ¿Qué trueques? Por favor, primero, vos y yo no somos marido y mujer. Y somos marido y mujer. Vos vivís acá porque tu mamá te echó. Nos casamos en la parroquia. Y mi marido, que en paz descanse... Que se murió. ...te dejó... Sí. No me lo recuerdes porque me pongo mal cerca de la Navidad. Sí. Saber que no está Ricardo. Así que no me lo nombres. Entonces, como tu mamá... Mirá si resucita tu marido. No te banca. Por Dios quiera y la Virgen. Mirá si baja en la mesa navideña. Baja por la chimenea. Por la chimenea. Queda trabado. Pobre Ricardo. Una vez se disfrazó de Papá Noel. Oh, era patético mi vida. Y porque era alcohólico. No, no porque alcohólico. Era gordo. Porque era gordo y todo le cerraba el traje. Era gordo y alcohólico. Pobre Ricardo. Te juro que pienso en él y digo... Tan malo no era. Siempre para Navidad me regalaba algo hecho por él. Una vez me hizo unos posabastos. Con unos... ¿Viste las paletas de los helados? Sí. Y las cucharitas. ¿Sabes por qué? Lo tiré porque una porquería. ¿Sabes por qué te regaló eso? La emoción que le puso, las ganas. ¿Sabes por qué te regaló eso? Porque esa Navidad nosotros fuimos a comprar los regalos. Y se la gastó toda en el casino flotante. No, 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 no. Y por eso fue y después dijo, hagamos algo. No, no basta. ¿Para qué esta mina no me arme quilombo? Basta terminada. Bueno, yo quiero un cubo mágico que me regale Papá Noel. Mira, querido. Yo tengo que hacer el Vitteltoné. Una ensala de fruta. Que te sale medio seco. Esperá que acá está en el grupo de chat todo lo que tengo que hacer. Vitteltoné, ensala de fruta. El Matambre, yo también. ¿Por qué estás loco? ¿Por qué tengo que hacer todo eso? El pollo, no. El pollo lo compro hecho. La bebida. ¿Vos qué vas a hacer? Y yo mendigo por una moneda en la estación de tu corazón. Ay, sos un idiota. Mira lo que mereces, ¿no? Bueno. Para esta Navidad no quiero ser mala con vos. No sé, ¿viste? Yo a veces por ahí te maltrato de más. Y yo sé que vos sos bueno en el fondo. Pero bueno, sos vago. Entendés que sos vago. Es una persona vaga de por sí. Es que yo, la verdad, no te lo iba a decir. Prefería que sea una sorpresa, pero te había comprado un regalo. ¿En serio? Pero si no lo querés, lo devuelvo. No, no, ¿en serio me habías comprado un regalo? Ay, no lo puedo creer. Si querés, lo devuelvo. Si no lo querés, no hay problema. No, lo quiero, lo quiero. ¿Qué me compraste? ¿En serio lo querés, el regalo? Sí. Bueno, ¿estás lista? Sí. Bueno, para Navidad, te compré un juego para la PlayStation. ¿Aceptará Silvia que Papá Noel le regale un juego de la Play? Guau. ¿Vanucci, Garfunkel y Maradona irán juntos a cazar venados? No, no, no. ¿El negro de WhatsApp le pedirá a Papá Noel un slip con trompita? ¡Maldongo! Jamás lo sabremos. Pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia.